Nunca, ni para bien ni para mal, especules sobre lo que funciona. La experiencia directa es obligatoria. Esto quiere decir que no digas, ah, pienso que esto sirve o no sirve. Hasta que tú no lo aprendas, no lo pongas en práctica y veas qué resultados te da o no te da, no especules sobre qué tan útil es cualquier cosa. Lo único que cuenta es la experiencia que has obtenido por resultados empíricos según tus acciones. Todo lo demás es un sentipensar lindo, pero al final imaginario. Yo te comparto que yo trabajé en un hotel que tenía adjunto un hostal solo para voluntarios, que eran personas de todo el mundo que cada dos, tres semanas cambiaban y llegaba a haber de ocho a cuarenta voluntarios al mismo tiempo. Este lugar fue para mí como un playground. Básicamente lo que empecé a hacer es que cada generación, cada vez que toda la generación cambiaba, yo hacía pequeños cambios en mi forma de comportarme, en mi actitud, en mi forma de comunicarme, de hablar, en tanto en el volumen o la velocidad de mi voz, en mi forma de comunicarme corporalmente. Y lo que hice fue al ver cómo cambiaba la respuesta de la gente frente a mí según cómo yo cambiaba mi forma de comportarme, mi actitud, empecé a darme cuenta de qué servía para producir qué. Y lo que hice es que por meses tomé nota y tomé nota de qué producía qué en otras personas, qué cosas yo creía que iban a ser graciosas y hacían a la gente enojar, qué cosas yo creí que iban a hacer a la gente enojar y les daban risa, qué cosas podían hacer que la gente realmente se alejara completamente de mí y yo me daba cuenta que eran repelentes sociales, y qué cosas, qué temas, qué forma de hablar, que todo producía qué cosas. Ahora, tú no tienes que irte a un hotel en Puerto Escondido y hacer un experimento social con generación tras generación de personas por dos años, sino que en tu día a día lo puedes hacer en tu misma casa. Saluda diferente a tu pareja, a tus hijos, a tus trabajadores, a tus compañeros, a los desconocidos que cruzan contigo en la calle. Que cada experiencia se vuelva un experimento social y mira cómo la gente responde. Y es increíble. Tú puedes saludar a alguien y decirle hola y te dicen hola, buen día. Y puedes saludarle a alguien y decirle hola, buenos días. Y continuar caminando y ver cómo el puro hecho de que tú sonrieras, de que quizás tu voz fuera menos de esto que hablamos en el taller de voz, también que está aquí en YouTube, increíble. De hablar rompiendo el raporto, que es mucho, es importante. No buscar aprobación al hablar, sino que al hablar seas contundente y dejes ese impacto emocional. Pero también al final de cada oración, si subes un poco el tono de voz, se vuelve más amable. Y si tú mandas una emoción positiva, un deseo positivo, buenos días, y además transmites una emoción amable, la otra persona que además tiene neuronas espejo que están diseñadas para hacerle creer que sientes tú y hacerle sentir lo mismo, porque es un mecanismo de la tribu de empatía para crear y fortalecer la comunidad, lo que va a pasar es que de forma automática, esa persona va a sentir una emoción agradable y posiblemente te sonría de regreso y diga gracias, o igual no diga nada, pero asienta. En el peor de los casos, en el caso más neutro, no te dirá nada, verá al piso, hará una mueca irónica. Y pues tú lo que haces es no reaccionar. Justamente fuiste una causa, quizás no fuiste suficientemente fuerte como causa para crear una reacción positiva, quizás la persona está teniendo un mal día, quizás simplemente es un gilipollas imbécil que todo el día está caretas, enojado y viviéndose en la victimización. La cosa es que justamente no caigas en ser víctima. Decir, ay, no me sonrió de regreso, ya no lo voy a volver a hacer, si no, no, lo voy a hacer otras 10 veces. Y si de plano todo lo que recibí de respuesta fue negativo, tengo que entonces retunearme, tengo que cambiar quizás. Estoy hablando muy fuerte y creen que los voy a saltar o vender algo. Quizás ni siquiera me escucharon porque hablé muy bajito. Buenos días. Y entonces no obtuve ninguna respuesta. Quizás la persona ni se dio cuenta y traía audífonos y creyó que yo estaba cantando o ni me vio. La cosa es que cuando te das cuenta de que la persona sí te ve, sí toma el mensaje y sí cambia su reacción y cambia a veces todo su día porque pasa. Estás de mal humor, alguien te sonríe y te dice algo bonito y toda tu actitud cambia, tus pensamientos cambian y tal vez una hora, tal vez cinco minutos, tal vez el resto del día hay un calor interno en su corazón que tú produciste y que permea una emoción positiva. Y es eso. Aprende a cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de comunicarte y observa cómo te cambia a ti mismo el actuar distinto y cómo cambia la respuesta de tu entorno. Y prepárate porque vamos a ir todavía más profundo. Recuerda que en superamind.com diagonal aideus hay un taller completo que todo esto que en YouTube ya está distribuido por mil lugares, lo toma, lo pone con una estructura y está diseñado como todo esto para acelerar tu evolución. De todas formas, suscríbete, deja manita arriba y cualquier comentario y checa porque ya en la página hay más de 400 videos. No hay excusa, garajo. Hemos hablado de todo lo que necesitas para actualizarte. Lo único que hace falta es acción masiva de tu parte. Tú toma la acción, aquí ya está el resto del camino hecho. Esto debe seguirle añadiendo porque sigue habiendo más y más, pero ya hay todo aquí, ya está aquí todo lo que puedes necesitar para pasar al siguiente nivel.